Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, aseguró que serán sometidos a la justicia venezolana los responsables de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1958 y 1998. Ramírez resaltó la importancia que órganos de administración de justicia, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, se hayan comprometido en esa tarea que será sustentada en la nueva ley sometida a discusión. Esta ley va a permitir en una primera instancia conocer en las circunstancias en que se generaron los hechos. Los responsables de esos actos en contra de los derechos humanos para informárselo a la opinión pública, a qué cuerpos pertenecían y finalmente la emisión de un informe. Tenemos tres años, el trabajo del grupo que va a estar trabajando bajo el abrigo de esta ley va a estar operativo tres años prorrogables si fuera necesario. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ofreció estas declaraciones durante la instalación del conversatorio Masacre, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos, en la cual fueron exhibidas fotografías alegóricas a tres décadas desde 1958 hasta 1998.